cada 10, un poquito más de 10, las leyes orgánicas que las señalaba. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley orgánica constitucional. Fueron rebajadas a que su aprobación, derogación o modificación se mantenía solamente por la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. La verdad de las cosas quedaron en el texto de la Constitución actual, en el sentido de que muchas de las disposiciones de aquellas normas orgánico-constitucionales se elevaron a la categoría constitucional y, por tanto, volvieron a quedar resguardadas con los tres quintos porque, efectivamente, las leyes orgánico-constitucionales fueron rebajadas a que su aprobación, derogación o modificación se mantenía solamente por la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. La verdad de las cosas es que, respecto a ese primer argumento, debemos señalar que solo algunas, y me atrevería a decir solo dos de ellas, que son las del Banco Central y la de Carabinero, fueron, y algunas solas de sus disposiciones, no todas, elevadas a ese rango constitucional para la protección. Pero las leyes orgánico-constitucionales son muchos más que las señaladas. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de la del Banco Central, como se dice, de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, de la Ley de Partidos Políticos, de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, de, ya dije, los partidos políticos, etc. Entonces, son más de cerca de 10, un poquito más de 10, las leyes orgánico-constitucionales. Y, por supuesto, ellas no se elevaron todas en el nuevo texto. Es más, si tuviéramos que sacar un porcentaje, yo diría que menos del 5, o a lo mejor hasta menos del 2 o 3%, fue lo que se elevó a la protección constitucional. Y, por tanto, todo el resto quedó bajo la nueva nomenclatura de leyes institucionales. Y esas leyes institucionales tienen idéntico quórum a las leyes orgánico-constitucionales que hoy día quedaron disminuidas en la Constitución actual. Es decir, quedaron equiparadas a ellas y, por tanto, solo pueden modificarse, derogarse o aprobarse con la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Así que, desde esa perspectiva, creo yo que el argumento es bastante débil para sostener que la Constitución actual o las leyes orgánicas están menos protegidas. Pero hay un argumento que mis distinguidos contradictores omiten y a mí me parece grave. Y es que la facultad del Tribunal Constitucional para conocer de las leyes orgánico-constitucionales en el texto actual a través del control preventivo, es decir, antes que se promulgue la ley, o sea, que se promulgue y publique la ley, y además obligatorio, o sea, tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, eso no ha sido modificado, de manera de que las leyes orgánicas-constitucionales siguen teniendo una protección superior a las leyes institucionales, porque ese control preventivo y obligatorio se derogó en el proyecto actual. Y adicionalmente, además, el fallo del Tribunal Constitucional en el nuevo proyecto no significa necesariamente que no va a haber ley en ese punto, como lo es en el actual. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional un precepto de la ley o toda ella, no hay ley o no hay ese precepto, ese artículo, queda derogado, queda anulado. En cambio, en el nuevo texto, lo que ellos proponen es que si el Tribunal Constitucional advierte una inconstitucionalidad, el proyecto vuelve al sistema de las cámaras para los efectos de solucionar el tema. Entonces, además, hay una disminución abierta de las facultades del Tribunal Constitucional, de modo que no es posible advertir que el nuevo proyecto sea más protector. Muy por el contrario, me atrevo a decir que es infinitamente menos protector que lo que es la Constitución actual. Muchas gracias.